Me ha gustado todo, 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 todo. La verdad sí te vuela en la cabeza. Es una enseñanza no terrenal, una enseñanza fuera de este mundo. Ya me cambió mi vida y me la va a seguir cambiando. No pensé que fuera ese tipo de información tan avanzada, me impactó. Este es otro rollo completamente diferente. Aquí puedes materializar todo lo que tú quieras. Respetar a todo ser vivo y obviamente haciendo cambios en mi alimentación. Y el respeto a la vida. Creo que entre todo esto, el respeto a la vida es el más importante. Recordar que siempre tienes que volver al origen para poder recuperar la información que en el transcurso se te pierde. Maravilloso estar aquí en este Temazcal que nunca había estado calentado por los rayos del sol. Tener la energía, recibir eso para nuestra evolución y sanación. Estar con Miguel Santos y todos ustedes. He conocido una familia más que no conocía. Gracias Miguel, gracias a todos por estar aquí. Un evento increíble, maravilloso. Es la experiencia más espectacular de la vida. Nadie se lo puede perder. Con estas herramientas tú puedes hacer que todo en tu vida se materialice de la forma que tú quieres y no a voluntad de otros. Del Salvador. Desde El Salvador. Con mucho orgullo. Desde Los Ángeles vengo yo. Oye, desde Lima, Perú, lo que más me encantó fue el amor con que Miguel nos pudo atender, acompañar, las enseñanzas, pero que no se encuentran en ninguna parte del mundo. Y ese crecimiento que lo sentí desde aquí, desde lo más profundo de mi ser. Y me voy, pero dignificada, magnificada. Me siento poderosa. Me siento poderosa.